¡Hola! Soy Allison Mia y estoy muy contenta de recibir tu llamada. ¿Cómo te llamas? ¡Guau! Me encanta tu nombre. Es muy bonito. ¿Conoces a los picos? Si es así, dale like a este video. ¿Cuál es tu canción favorita de los picos? Amo todas sus canciones. ¿Conoces a Toni y Pau? ¡Qué genial! Son muy lindos y Pau es mi súper amiga. Me divierto mucho con ella. ¿Qué te parece si organizamos una llamada entre ella y yo para hablar contigo? ¡Genial! Me encantará llamarte de nuevo y avisarle a ella para que también te llame. ¿Qué opinas? Deja un comentario si quieres que te llamemos. Me encantó hablar contigo, pero ahora tengo que irme. Nos vemos en la próxima llamada. ¡Adiós!